Lo calculé, lo calculé el año, pasé en un año. Y aparte en la quimilidad, algunos... Sí, varias veces he cogido una de tres, alguna vez que otra he cogido una de cuatro. No sabes de pobre, ¿me entiendes? Pero que es lo mío que la lotería. La lotería, juego y que se devuelve, que esté en el otro y tal. Pero en la quimilidad yo realmente no... Y fíjate que juego a la quimilidad con combinaciones reducidas, redobles y triples y esto y lo otro y tal. Y a veces estar en la tarde oyendo la radio, creo que os lo comenté. Oyendo la radio y tal, y en un momento determinado de la tarde que dices que faltan cuatro o cinco partidos por terminar. Y dices, se vean los partidos como están, los catorce. Y de repente empieza a ver la radio, goles, no sé qué, joder, este huevo que me... Ala, ya está, ya me ha alterado el tema. El otro, bum, 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 y de tener catorce te queda de nueve. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? No, no sé qué. Yo tengo una época en eso que hacía la terminación y me miraban toda la tarde con la radio que resulta contigo. Oyendo y tal como iba, este, el otro y tal. Y ya tenía la radio puesta, mientras iba haciendo otra cosa o lo que se y tal, pero... Ah, 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 pues mira, argumento, y pedí únicamente revisado. Pero en el fondo al final dije, no, esto es... Es decir, me cago en la... Pero también es cierto que era eso, a ver, por decir, por pasar a la tarde, los domingos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo, 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 lo Gracias. Gracias.